Sarp murió porque le cerré el goteo. ¡Qué mierda! Si no puedes probarlo. ¿Por qué han dejado un colchón en la calle? Es para saltar. ¿Se esconde de alguien? Lo que quiero es atraparla para poder encerrarla en alguna parte. Mujer. Últimos capítulos. De lunes a viernes a las 4 en Nova.